El vuelo ritual de los voladores de Papantla, la cántiga de las piedras ancestrales, la ciudad que fue reencontrándose poco a poco para descubrirse que era la capital de la cultura totonaca, tajín, magia y misterio. Lo invito a nuestra leyenda urbana el próximo sábado a las 9 y media de la noche aquí, naturalmente en Canal 40, Proyecto 40.